Así lo han explicado hoy jueves tanto el alcalde Juan Carlos Ruiz Bois como la teniente de alcalde delegada de comercio Valén Jiménez. Ruiz Bois ha indicado que con esta campaña se pretende promover la actividad económica y crear riqueza en el municipio de la mano de los pequeños y medianos empresarios y autónomos, los verdaderos motores económicos tanto de la ciudad como de las barriadas. Y recordó que se han aprobado a lo largo de este tiempo una batería de hasta 13 medidas económicas tratando de reducir tasas e impuestos. Una nueva campaña para promover la actividad económica, para promover la creación de riqueza en el municipio de San Roque. En este caso de la mano de los pequeños y medianos empresarios, de los autónomos, de los verdaderos motores económicos que tiene el municipio de San Roque tanto en la ciudad como en las 10 barriadas, los 10 núcleos de población. Quiero dar un mensaje de optimismo, de positivo a todos esos pequeños y medianos empresarios que han sufrido estos tres meses de pandemia algunos de ellos con el cierre de su actividad, algunos de ellos todavía con empleados en el ERTE de fuerza mayor por causa de fuerza mayor y que se van reanudando o reactivando su economía poco a poco. Lanzar un mensaje de optimismo y de que tienen un municipio, en este caso un gobierno y un ayuntamiento que va a estar siempre a su lado tratando de colaborar, de cooperar y de arrimar el hombro. Hemos tenido a lo largo de este tiempo hasta una batería de 13 medidas económicas en favor de aquellos que tienen relación con el ayuntamiento tratando de reducir tasas, de reducir impuestos y también queremos ahora lanzar un mensaje también de recursos económicos que vamos a poner a disposición de todo el comercio en global del municipio de San Roque. Si anteriormente teníamos previsto en el presupuesto 2020 la realización de distintas ferias de comercio que no es otra cosa más que actividades para dar difusión, para dar publicidad a las distintas actividades y que ellos valoraban de forma positiva, en las últimas semanas, y vamos a continuar así, estamos compartiendo con ellos a dónde vamos a destinar esos fondos. De forma que tenemos ahora mismo un conjunto de ideas dentro de una feria de comercio virtual y otras actividades que supongan un refuerzo de la oferta que realizan todos los pequeños y medianos empresarios, todos los autónomos y nuestro compromiso desde aquí para trabajar en la difusión, en la concienciación también a toda la población de San Roque de que todos tenemos que aportar nuestro granito de arena, ayudar, consumir dentro del municipio y consumir dentro de ese pequeño comercio que está cerca de casa y por tanto ahí es donde vamos a realizar ese esfuerzo para esta campaña que denominamos Yo elijo San Roque, como digo Yo elijo San Roque desde la delegación de comercio que espero que funcione con el compromiso de los más de 32.000 vecinos de San Roque más todos aquellos que nos visitan que tienen esa segunda residencia para que reforcemos las actividades económicas que se prestan en San Roque en las que también hay grandes y nuevas aventuras que espero que tengan también un ritmo positivo como puedan ser los nuevos negocios que han abierto nuevos autónomos, pequeños empresarios en el caso de San Roque una tienda de comestibles, frutería, una carnicería, una heladería en definitiva creo que nuevos comercios que se van sumando y que van mejorando la oferta en este caso no solo gastronómica sino también de servicios, de suministros que tenemos en el conjunto del municipio de San Roque Por su parte Belén Jiménez explicó que Yo elijo San Roque tiene como propósito fomentar el consumo en el municipio no solo de los ciudadanos sanroqueños sino de toda la comarca y poner en marcha diferentes ideas para dar proyección a los comercios locales con una campaña de publicidad no solo en los medios de comunicación local sino a nivel de la comarca para que sean conocidos en todo el campo de Gibraltar Yo elijo San Roque, Yo elijo San Roque es una campaña que desde la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de San Roque ponemos en marcha sobre todo y en especial para fomentar el consumo en el municipio no solamente de los ciudadanos sanroqueños sino de los ciudadanos de toda la comarca y como apuesta única y exclusiva pues a los comercios del municipio a nuestros comercios Entendemos desde el equipo de gobierno que el comercio local es la riqueza del municipio y que es nuestra economía, es el fundamento de nuestra economía Por ello nosotros queremos ponernos de su parte y que haya una sinergia entre el comercio del municipio y el propio ayuntamiento trabajando y colaborando unos con otros para intentar de fomentar el consumo en el municipio Desde la propia campaña que vamos a realizar hay diferentes ideas puestas en marcha ya desde la delegación en el que se le va a dar proyección a los comercios locales se les va a dar publicidad no solamente en los medios de comunicación locales sino a nivel de toda la comarca haciendo así para que sean conocidos en toda la comarca uno de los proyectos claves que queremos fomentar y que queremos poner en marcha ya que anteriormente hacíamos las ferias de comercio presenciales ahora apostamos por adaptarnos a la situación y apostamos por una feria de comercio virtual que estaría implantada en el app del ayuntamiento de San Roque y desde ahí pues que tengan enlace también para que los ciudadanos puedan comprar en los diferentes comercios del municipio Esa es una de las muchísimas ideas que tenemos de las muchísimas ideas que estamos trabajando ya desde la delegación de comercio y en la que también decir que queremos que seguimos manteniendo la sinergia con los comercios del municipio ya que queremos seguir manteniendo las diferentes reuniones que comenzamos con la pandemia a través de la webcam y que seguiremos manteniendo con los diferentes sectores del comercio de San Roque Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store para que lleves tu televisión y radio en tu móvil a todas partes y consulta los eventos que tendrán lugar en tu ciudad además televisión a la carta las últimas noticias Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más